¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Alex López, un gustazo saludarlos en un nuevo video. Y bueno, este video es especial porque por fin está disponible iOS 16 para todos vosotros. Seguramente ya empezaron a jugar con él, a probarlo, pero bueno, en los próximos minutos les tengo más de 100 super tips para poderle sacar mucho más provecho a su iPhone. Pero antes de comenzar, asegúrate de darle like a este video y de suscribirte si todavía no estás suscrito a este canal para que seas de los primeros en enterarte de los nuevos super tips. Y bueno, ya es suficiente. Ahora sí, comencemos con más de 100 super tips. Con tu pantalla bloqueada, deja tu dedo presionado sobre la pantalla y te aparecerá este menú. Ahora podremos configurar diferentes pantallas de bloqueo y de inicio en nuestro iPhone. Da un toque en el símbolo de más y te aparecerán diferentes plantillas que podrás utilizar. La verdad, están increíbles. Por ejemplo, puedes seleccionar tus fotos, la de emojis, donde podrás seleccionar qué emoji quieres utilizar, inclusive el tamaño en el cual los quieres ver. Esta me encantó. Seleccionar una que vaya acorde con el clima, una astronómica o algún color en especial. La gran ventaja es de que ahora podremos añadir widgets, como por ejemplo, actividad física, el clima, tu batería, entre otras. Así que toda esa información nos aparecerá en nuestra pantalla de inicio. Y sin duda una de mis favoritas son las fotos sugeridas. También la podrás configurar para utilizarla en tus dos pantallas, la de bloqueo y la de inicio. Lo mejor es que cuando la quieras cambiar, solamente tendrás que desplazarte dentro de ellas. En el momento de crear nuestras pantallas de inicio, hay unos trucos de los cuales puedes sacar ventaja. Crea una nueva pantalla de inicio. Por ejemplo, puedes seleccionar la de fotos aleatorias, en la cual podrás seleccionar algunas fotografías que sean parte de tu pantalla de inicio y de tu pantalla bloqueada. Así que selecciona tantas como tú quieras, das un toque en agregar y si das un toque en los tres puntos que aparecen en la parte inferior derecha, podrás seleccionar cada cuánto quieres que cambie la fotografía. En este caso voy a seleccionar al bloquear. También te recomiendo que selecciones el efecto de profundidad para que la hora se adapte a tu fotografía. De esta forma. Una vez que la tengas listo, da un toque en agregar. Y lo otro que casi nadie sabe es que también si das un toque en la hora, podrás cambiar la tipografía y los colores, según lo prefieras. Al final, puedes crear pantallas de inicio increíbles. Como lo vimos, cada vez que esté bloqueada mi pantalla, cambiará de fotografía. ¿Qué te pareció? Ahora, cuando tu iPhone esté bloqueado y quieras ver las notificaciones, solamente tendrás que deslizar tu dedo por la pantalla hacia la parte de arriba y listo. Y si las quieres esconder, solamente deslízalas hacia abajo. Vas a configuración, notificaciones, podrás cambiar la forma de cómo quieres ver tus notificaciones en tu pantalla bloqueada. El recuento, apiladas por el mismo grupo o en forma de lista. Y ahí mismo en configuración, si vas a fondo de pantalla, ahora tendrás esta nueva interfaz para poder cambiar también tus fondos de pantalla. Donde si seleccionas el fondo de pantalla de tu pantalla de inicio y das un toque en personalizar, podrás cambiar de no difuminado a difuminado, dependiendo de cómo quieras ver tus aplicaciones. En la forma difuminada, tus aplicaciones toman más relevancia. En la no difuminada, tu fotografía. ¿Cuál te gusta más? Esta es otra de las grandes novedades del iPhone. Si vas a configuración, enfoque, seleccionas algún enfoque. En este caso voy a seleccionar no molestar. Personas, podemos seleccionar de qué personas podemos recibir notificaciones, pero por primera ocasión podemos seleccionar de qué personas no queremos recibir notificaciones. Así que si tenemos este modo activo, no nos estará molestando. Con las aplicaciones nos ocurre lo mismo. También podemos silenciar algunas en especial. Una de las cosas más increíbles es de que ahora podremos seleccionar algún fondo de pantalla mientras tenemos este modo activo. En este caso quiero que los PC sean mi modo de no molestar. También podemos seleccionar alguna pantalla de inicio para que así seleccionemos qué aplicaciones queremos poder utilizar. Esto es sumamente útil para cuando estamos estudiando o trabajando poder eliminar las distracciones de las redes sociales. Solamente seleccionaré esta página. También puedes configurarlo en algún horario en específico. Así podrás ver que cuando seleccione el modo de enfoque de no molestar, automáticamente mi pantalla cambiará. Y solamente me dejará ver estas aplicaciones. En configuración, sonidos de vibración, tenemos esta posibilidad de poder activar y desactivar la vibración según estemos en modo timbre o modo de silencio. Yo en lo personal a mí me gusta tenerlo activo con los dos. También puedes desactivar el sonido al bloquear. Para que las demás personas no se den cuenta cuando estás bloqueando tu iPhone. Esto es sumamente útil cuando estás en la escuela o en una reunión. Y ahora Spotlight está en la parte inferior. Tenemos un toque donde dice buscar, podremos realizar búsquedas aún mejores. Por ejemplo, si busco Real Madrid, ahora me dará todos los resultados que haya tenido anteriormente. Las clasificaciones, noticias y mucho, mucho más. Inclusive información de los jugadores. Si busco algún artista, rápidamente me dará sus canciones, sus imágenes, películas, entre muchas otras cosas más. Al final te reto a que pongas a prueba esta función. La aplicación de mensajes también mejoró bastante. Ahora, si seleccionas alguna conversación, podrás marcarla como no leída para verla después. Está bien, ahora una vez que hayas enviado un mensaje, puedes seleccionarlo y editarlo. En caso de que te hayas equivocado anteriormente. Das un toque en la palomita y listo, tu mensaje se habrá corregido. Ahora, cuando te manden un mensaje en otro idioma, podrás seleccionarlo. Dar un toque en traducir. Y automáticamente te lo va a traducir. Inclusive podrás cambiar el idioma o copiar la traducción. Fotos también tienen nuevas funcionalidades. Ahora, cuando estás en una fotografía, si dejas seleccionado algún elemento, podrás seleccionarlo de la fotografía. Es decir, quitar el fondo. Después te lo podrás llevar a alguna aplicación. Como por ejemplo, notas, soltarlo y ya lo tendrás por aparte. En este caso fue un iceberg. Recuerda, solamente tienes que dejar presionado tu dedo sobre el elemento. Y listo, te lo podrás llevar. Ahora, el osito panda. También funciona con los perros, personas, grupo de personas, objetos y muchas cosas más. Sin duda alguna, una función increíble. Te reto a que la pongas a prueba. La aplicación de traducir fue mejorada. Si vas a ella, ahora tendrás la opción de cámara. Donde podrás utilizarla para tomar una fotografía de algún texto. Y automáticamente se traducirá. Como por arte de magia. Muy similar a lo que tiene Google Translate, pero ahora ya lo tienes disponible en esta aplicación. También para toda esa gente que le encanta irse de viaje, podrán utilizar esta opción de conversación para traducir simultáneamente. Solamente das un toque en el micrófono y comienza a hablar. Hola, ¿cómo están? Síganme en mis redes sociales. Y listo. Y una gran cantidad de idiomas disponibles. Y para esas traducciones, recuerda que en Safari, si das un toque en las dos letras A, te dará la opción de traducir sitio. Podrás seleccionar el idioma. Y ¡voilá! Automáticamente te lo traducirá. Ahora, los idiomas no serán una limitante para ninguno de nosotros. Dime si no está increíble. Las pantallas de inicio son una de las novedades de iOS 16. Pero existen algunos trucos para hacerlas aún mejor. Si dejas presionada en tu pantalla de inicio, creas una nueva pantalla de inicio. Pasas a fotos y seleccionas una foto, podrás ajustar la pantalla con solamente pellizcar dentro de ella. Para hacer que tu fotografía luzca increíble. Adicional a eso, existen algunos filtros que puedes aplicar con solamente desplazar tu dedo de derecha a izquierda. Y si das un toque en los tres puntos en la parte inferior derecha, puedes seleccionar el color de estilo rápidamente. Cuando agregues algún widget, podrás agregar todos los que quieras. Y si quieres cambiar la información de estos, puedes dar un toque dentro de ellos. Para así cambiar la información que quieres mostrar. Cuando selecciones listo, te dará la opción de personalizar la pantalla de inicio. Si quitas la selección a difuminado, podrás ver tu fotografía. O si seleccionas difuminado, esta fotografía se ocultará. Para que tus aplicaciones tengan más relevancia. Y cuando alguna pantalla de inicio te haya enfadado, solamente tendrás que deslizarla hacia la parte de arriba y la podrás eliminar. Ahora te toca a ti configurar tus pantallas de inicio. Y cuéntame, ¿qué te parecieron? La aplicación de mensajes está cargada de novedades. Ahora, cuando envíes un mensaje, podrás seleccionarlo. Y te aparecerá la opción de cancelar el envío. ¡Adiós! También, cuando envíes un mensaje, puedes seleccionarlo. Y te aparecerá la opción de editar. Así que ahora lo podrás cambiar. Adicional a eso, los mensajes de voz no se mandan de la misma forma. Ahora te aparece ese micrófono, pero no significa que vayas a mandar un mensaje de voz. Sino que todo lo que tú digas se traducirá a texto. Si quieres utilizar solamente tu voz, también puedes agregar emojis. Solamente diciendo emoji feliz. Y listo. Cuando quieras enviar un mensaje de voz, te aparecerá en esta barra. Es justo este icono. Tendrás que presionar para continuar grabando. Y soltar para enviarlo. Si quieres cancelarlo, solamente tendrás que deslizar tu dedo hacia la izquierda. La aplicación de fotos está llena de novedades con iOS 16. Primero, si dejas seleccionado sobre algún elemento, ahora podrás arrastrarlo y llevártelo a otras aplicaciones. Es decir, quitarle el fondo. También, si quieres ocultar la fotografía, ahora lo harás dando un toque en los tres puntos de la parte superior derecha. Y te aparecerá la opción de ocultar. Ahora tus álbumes de oculto y eliminado estarán bloqueados por Face ID. Así que nadie podrá acceder a ellos sin que tenga tu rostro o tu password. Para que estés mucho más tranquilo de esconder esas fotografías. Ahora, si tienes algún video que tenga algún texto, también podrás copiar y pegar el texto. Solamente tendrás que pausarlo y tal como lo hacías en las fotografías, tendrás que seleccionarlo y te dará la opción de copiar. Es increíble que los videos también lo tengan ahora. Y ahora, cuando hayas editado alguna fotografía, podrás dar un toque en los tres puntos y seleccionar copiar ediciones. Y así podrás ir a otra fotografía, dar un toque en los tres puntos y seleccionar pegar ediciones. Y listo, tu fotografía habrá sido editada. Cuéntame qué te parecieron y comparte con todos tus amigos estos super tips. Ahora, cuando estás en Safari y tengas algún grupo de pestañas, podrás desplazarte hasta la parte de arriba y seleccionar compartir. Así tendrás colaboración completa a través de iCloud. Es decir, tú y tus amigos podrán agregar y eliminar páginas de internet de ese grupo. Esto sin duda alguna es buenísimo para el trabajo y también para la escuela. Así te aparecerá desde ahora el indicador cuando esté compartido. Ahora en la aplicación de salud, podrás desplazarte hasta la parte de abajo en resumen y agregar un medicamento. Ingresa el nombre, la forma en la cual te lo vas a tomar, los miligramos y la frecuencia con la cual te lo debes de tomar. Selecciona la forma, un color y listo. Podrás agregar tantos medicamentos como lo prefieras. Y también en la aplicación de salud te aparecerá la opción de compartir para que estas personas también puedan monitorear tu salud. Cuéntame qué te parecieron estos super tips y no se te olvide compartir con tus amigos. Una de las mejores funciones de iOS 16 está en la aplicación de salud y será un parteaguas en nuestras vidas y en la de nuestros familiares. Cuando la abras ve a explorar y ve a medicamentos. Ahora tendremos la posibilidad de agregar medicamentos para que nunca más se nos olviden. Solamente tendrás que dar un toque en agregar medicamento. Podrás buscar el nombre de este, dar un toque en siguiente, dar la forma en la que te lo vas a comer. También agregar la concentración para cuando vayas a la farmacia que no se te olvide. Seleccionar la frecuencia que te lo tienes que tomar. Agregar la hora y podrás agregar más de una hora al día. Una forma, un color y algo más de información que requieras. Cuando llegue el momento de que te lo tomes recibirás una notificación de esta forma. Donde lo abrirás y te dirá qué pastilla te tienes que tomar. Y una vez que lo hayas hecho, lo marcarás como tomado. Así podrás tener un gran control en tus medicamentos. Y yo me pongo a pensar en mi familia. Sin duda alguna, esto es una gran, gran función. Así que te invito a que le compartas este video a tus familiares para que no tenga ningún inconveniente con su salud. Si vas a la aplicación de notas, podrás revisar que las notas vienen filtradas ahora por días. Las de ayer, últimos siete días y el resto. Para que sea muchísimo más fácil encontrar esa nota. Adicional a eso tendrás las carpetas. Donde ahora te aparecerá una carpeta con tus notas compartidas. Y estas te aparecerán filtradas por fecha. Si estás en una nota y das un toque en los tres puntos. Te aparecerá la opción de rayas y cuadrícula. Donde rápidamente podrás poner una de estas en tu nota. Adicional a eso en los tres puntos te dará la opción de bloquear. Donde por primera ocasión podrás utilizar el código de tu iPhone y no un código particular. Sumamente útil para esos passwords confidenciales. Y ahora cuando quieras compartir una nota. Es mucho más sencillo seleccionar si quieres colaborar o quieres enviar una copia. Con iOS 16 por fin llegó la aplicación de fitness para todos. No nada más los que tenían un Apple Watch. En la pantalla resumente aparecerá la actividad física de este día. Como pueden ver, el día de hoy no he hecho absolutamente nada. Pero la idea es de que completen estos tres círculos. Uno de calorías quemadas al día. Otro de minutos de ejercicio. Y otro de por lo menos pararse un minuto cada hora durante 12 horas. Además te permitirá llevar a cabo un control de tus entrenamientos. Aquí tengo las calorías quemadas, las mías recorridas, cuánto tiempo me costó cada una de las vueltas. Entre otra información. Con Apple Fitness Plus podremos acceder a clases de los mejores entrenadores a nivel mundial. Y por último la opción de compartir. Donde podrás compartir tu actividad física con tus amigos y familiares de forma en vivo. Y así motivarse unos a los otros para conseguir esas metas. Así que no se te olvide compartirle a tus amigos y familiares esta gran aplicación. Nuestros amados Memojis recibieron un montón de novedades. Si aún no has creado el tuyo, veas mensajes. Abre alguna conversación. Y en la parte inferior te aparecerá el icono de los Memoji. Da un toque nuevo Memoji. Ahora tendrás muchos más peinados disponibles. Por ejemplo, yo quiero seleccionar este. Podrás agregar piercings a tus cejas en diferentes lugares. Podrás tener sombras en tus ojos. Marcar con delineador y seleccionar qué color lo quieres. En la nariz también podrás agregarte algunos piercings e inclusive un tubo de oxígeno. En tu boca también podrás tener tu perforación y seleccionar el color. En tus orejas puedes agregar unos airpots más definidos. Corratos de audio. Y una gran cantidad de aretes. Una gran cantidad de lentes como accesorios para nuestros ojos. Y una gran gran colección nueva de ropa. Así que aprueba inclusive esta de prisionero. O nuestro poncho. Tengo que confesar que no quedé nada similar. Pero bueno, ahora a ustedes les toca hacer su Memoji. Nuestra aplicación de mail es una maravilla con iOS 16. Ahora cuando queramos mandar un mail es mucho más fácil dictarlo con nuestra voz. Solamente tenemos que dar un toque en el micrófono y comenzar a hablar. Punto. Emoji feliz. Emoji triste. Inclusive nos reconocerá nuestros emojis. Increíble, ¿no? Cuando queramos enviar un mail podemos dejar presionado sobre la flecha. Y seleccionar que se envíe después automáticamente. Por ejemplo, 9pm, 8 de la mañana o enviar más tarde. Y ustedes lo podrán configurar. Digamos que me equivoqué de enviar el correo electrónico. Ahora me aparece la opción de cancelar envío. Así que lo puedo recuperar sin que a esta persona le haya llegado. Y cuando haya abierto algún correo electrónico puedo deslizar de derecha a izquierda. Seleccionar más y seleccionar recordarme. Y con eso me recordará a cierta hora que lo vuelva a ver. Tienes que compartirle este video a tus amigos que más utilicen esta aplicación. Porque seguramente les harás el día. Una de las cosas con la que siempre le batallamos es con el almacenamiento de nuestros iPhone. Ya que tenemos un montón de cosas dentro de ellos. Entre ellas fotografías y videos. Pero es muy probable que tengamos más de una duplicadas. Lo bueno es que con iOS 16 tenemos una funcionalidad para poder eliminarlas. Solo tienes que ir a tus álbumes. Desplazarte para abajo y encontrarás la opción de duplicados. Ahí podrás revisar el contenido que tienes duplicado. Podrás dar un token seleccionar. Todo. Y podrás fusionar tus fotografías. Para que solamente te quedes con una copia. Que no te esté quitando espacio innecesario. Sin duda, esta es una de las mejores funcionalidades de iOS 16. Así que compártasela a tus amigos que siempre tienen su iPhone lleno. Y bueno, hasta aquí llegamos con los más de 100 super tips. El día de hoy para iOS 16 para tu iPhone. Cuéntame cuál fue tu favorito. Si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo. Compártelo y déjame saber en comentarios qué te pareció. Saludos y nos vemos en el próximo video.